Y todavía falta que se ejecuten varias órdenes de captura de personas que podían integrar una red dedicada al lavado de dinero, todas ellas relacionadas a las 14 detenciones que tuvieron lugar la semana pasada. Los juzgados sexto y octavo de instancia penal confirmaron este viernes que aún falta por ejecutar 28 órdenes de captura por el delito de lavado de dinero. Las personas a quienes se persigue están vinculadas a una red dedicada a trasladar grandes sumas de dinero sin declarar a otros países. Como recordará, ayer fueron ligadas a proceso y enviadas a prisión preventiva siete integrantes de esa misma estructura, mientras que otros detenidos fueron escuchados en otro tribunal, donde el caso fue declarado en reserva. Algunos de los detenidos ingerían cápsulas con dinero para transportarlo vía aérea a otras naciones, entre ellas Panamá, Costa Rica y México. Selva Industriam, Azteca Noticias.